Como bien usted dice, las acrobacias o stunts en Puerto Rico, pues nosotros somos una población que nos dedicamos a hacer trucos ya sea en motoras, ya sea en Ford Track. No hay definido un espacio para practicar de manera segura. Es un mensaje que he tratado de impulsar y de llevar para que se creen lugares seguros. He tenido la oportunidad de hablar con la licenciada Gretchen Howe en entrevistas también en vivo en programas de televisión. Donde ella se ha comprometido con nosotros para brindarnos algunos espacios para poder realizar este deporte de manera segura. Sin embargo, pues todavía estoy esperando. Las pistas estas que existen, digamos, Salina, Carolina en algún momento dado que fue un espacio, ¿no se pueden como que rescatar algunas de ellas o reutilizar para esto? Claro, yo he hecho propuestas en mi municipio. Yo me dedico de manera voluntaria a dar clases no tan solo de acrobacias, sino de manejar motoras de manera segura. Ya que en Puerto Rico lo que hay es una sola escuela de manejo de motora y la realidad es que tiene un cupo limitado y que no da gasto para la población. Cada día somos más una población relativamente grande, donde la mayor parte que participan son personas jóvenes. Y pues lo catalogamos deporte porque es algo que se hace de manera recreativa, al aire libre y que nos une en cierta manera. ¿Y usted está de acuerdo con que ante la ausencia de facilidades... Gracias. Gracias.